¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un poder? ¿Tu poder? Si ¿Un carajo? Creo, no se Alguien si lo ha visto por favor, busquelo Que lo quiero matar ¡Chimichanga time! Por si acaso estoy buscando alguna... Una pelada ¡Ay, el pollo! Te vas a poner el pollo Para... ¡Chimichanga! Ya saben Ahora, lo que muchos también quieren saber Y me han preguntado por el internet Es como... Es... Que se crea un challenge O sea, tenemos challenges que son un poquito estúpidos Pero... Pero a la gente les gusta Les gusta hacer los challenges ¿Por qué? ¿Por cuáles serán las razones? Así que... He traído a algunos de mis mejores genios Para que resultan en el caso Y lo hemos descubierto Estos son los pasos A cómo hacer un buen challenge Ok, primeramente Para hacer un buen challenge Tienes que tener Una música de fondo Por eso A la gente le gusta la música Porque nosotros lo bailamos como locos Así que tenemos que hacer Tienes que tener música Que se escuche Con... Con el challenge que estás haciendo Que es lo más recomendado Por ejemplo, el mannequin challenge Tiene su propia música Que ya... Tú, 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 tú 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 Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Asi cosa La siguiente parte Es tener un buen nombre No vas a llamar El... El Coco challenges El aguachallenge No, 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 NO importance Tienes que tener un buen nombre Para que... Como malequen Es... Es simple Y preciso Es un Mariequim Un mannequin Un mannequin, un mannequin Tienes un manique Ya sabes que quería decir El Running Man Challenge era como que decía que estaba ocurriendo así Se llama un Running Man Tiene que decir exactamente, en pocas palabras Que se trata el Challenge La siguiente parte es hacer Challenge público Y con esto me refiero a que el Challenge Tiene que invadir las redes sociales Y también que tienes que ser persistente En las veces que pones este Challenge Por ejemplo, puedes hacer este Challenge en un cuarto Y ya puedes, más adelante lo haces Ya no lo haces en tu cuarto, lo haces en un bar Lo haces en un centro comercial Bueno, aunque la gente también te llaman loco Pero pueden hacer el Challenge en cualquier lugar Y si lo haces en un lugar más público La gente va a querer hacerlo cada vez más y más y más Porque van a ver que el Challenge es una cosa vergonzosa Pero que les gusta, o sea, que es algo fuera de lo común Y que sería un Challenge, hacer el Challenge Si saben lo que me refiero, porque el Challenge es Challenge Entonces el Challenge es un Challenge O sea, Challenge en español se traduce a este Ok, Challenge es desafío Entonces el desafío es un desafío Por eso, porque es un desafío hacer el desafío Entonces ese es el punto del Challenge Porque quieren que te hagas un desafío Para que determines el desafío Y así hagas el desafío Y lo pongas en las redes sociales Para que vean que todo es un desafío Y es un desafío Y ya está Entonces, para este video Voy a tener que darles un ejemplo de un Challenge Para que vean cómo se hace Así que, ya escogí mi música de fondo Y ahora vamos a continuar Y ahora vamos a continuar a hacer el Challenge Vamos a generar un Challenge Ahorita mismo, en este video Vamos a hacer un nuevo Challenge El cual va a invadir las redes sociales Y me va a ser famoso para que conozca a Ellen De generar Y eso De generar De generar De generar Y eso Nos va a llamar a la cima Con los envipros Envicos Envadiendo Todo el mundo De la Internet Así que ahora tenemos que ingeniar un Challenge Una eternidad después Lo hemos conseguido Por fin Después de años De décadas De sufrimiento Y años De experimentos Hemos encontrado Challenge Nueve Y aquí está Sí, creo que tal vez Estos desafíos No vayan muy lejos Gracias mucho Gracias mucho Muchas gracias por ver Mis Challenges Causas Así que Si les gustó los Challenges Y quieren ver más Challenges Y tienen alguna sugerencia De qué Challenge quieren ver Y que yo haga Por favor Pónganmelo En los comentarios De aquí Aquí abajo Tal vez ha costado Pero creo que estaba Pónganlo en los comentarios No, creo que está abajo Sí, en los comentarios De aquí abajo No se olviden de darle un like Comentar y suscribirse Y como ya se va a terminar De hoy nuevo También vamos a tener un especial Este año Ah, ya sé que no he hecho mucho este año Pero, pero sí hemos hecho mucho En Jugador MV Así que no se olviden de chequear Jugador MV Donde juego videojuegos Por un tiempo Algunos juegos Es que yo soy el MVP Yo, yo soy el MVP Yo, yo soy el crack Pero, pero también También son otras personas Así que Aquí pueden ver El jugador MV Tan Luis MV En inglés Y en español Así que pueden visitar Episodios En los dos lenguajes No se olviden de compartir Mis videos En Facebook Twitter Nacho También seguirme En las redes sociales Que son Facebook Twitter Nacho Y como siempre Que tengan un buen día Que tengan un buen día No se olviden de ver el viernes